Muy buen teléfono móvil y muy buen precio, de las características no voy a decir nada, quien vaya a comprar este teléfono se supone que ya sabrá lo que tiene, comentaré lo que preocupa a la gente y lo que más preguntan. 1. No sé caliente nada, había mucho miedo por el procesador que leva. Lo he probado con huevos exigentes, subiendo gráficas a todo pasiendo multidereas. No he notado que sé caliente nada. 2. Es la versión europea, es decir, leva las bandas de frecuencia B3, B7, B8, B20 y muchas más, dejo foto. Así que sin problemas de 4G más a la de las que te de tu compañía telefónica. 3. Por supuesto esta en español, con la Play Store, Google, YouTube. 4. Obviamente si recibe actualizaciones. 5. El cargador es el europeo o español como lo cuore llamar. El móvil viene con funda, sin protector y sin oriculares. Mucha gente se ha quejado de esto, pero hay que saber que se compra, Xiaomi no incluya oriculares con los terminales. 6. El producto es original, se puede comprabar facilmente en la web de Xiaomi mentiendo LIMEI. 7. La garantía es de 2 años, como calciera producto de estas características gestionado con Amazon. No sé por qué hay gente que dice que solo un año o incluso que no tiene garantía. 8. Si vice utiliza la funda que os viene en la caja tenéis que tener en cuenta que la camara tracera sobresale unos am, es decir, toca directamente con la superficie donde apoya el teléfono por lo que recomiendo comprar un protector para la camara u otra funda. 9. El cargador. 9. El que viene en la caja obviamente es tipo si, y de carga repita. 10. Todo perfecto lo único que no entiendo es que cuando intento abrir el juego, preguntados 2 inches no lo habrá. 11. Todavía estoy pasando la copia de seguridad, pero el móvil es muy bonito. 12. Me gusta mucho gracias. 11. Click link in description for more reviews. 11. 12.